En capítulos anteriores de la vida de Chabeli en la dehesa de Manchita, vimos como una de sus cabras tuvo un accidente en un cuerno. Así que ha llegado el momento de que nuestra pastora se vuelva a poner el traje de enfermera. Aquí tengo ya el espli en mano, que vamos a ir a curar a la cabra, que como viste en el capítulo anterior, se jodió el cuerno. Y mientras que hacemos la cura hay que aprovechar el tiempo. Entonces, como hay que poner la cura, mientras que curamos se va llenando. Se van matando dos pájaros de un tiro. Por la goma escucho el ruido y ya me voy. Ya está cargando. Bueno, pues ya está aquí Antonio. Vamos a ver si cogemos a la chiva y a ver qué se ha hecho. Pues ya se la ha caído, se la ha movido, se la ha movido. Anda que, anda que tela. Por eso se los... Se me va a coger. Por ser valiente. Venga, vamos a ver qué tenemos. El que es nacido en Chihuahua. No, pero aquí le tienen un hilo. Una bendición del cielo. Tú date cuenta que ha sido más escándalo cuando la escucha que cuando habla mucho el cuerno. Para que vean, ¿eh? Se la queda de pica. Es que esto pica. Ni que fuera una obispa. No, pues yo es que me he echado y iba a decir pica. Eso que va a picar. Lo bueno, le va a salir porque no se la ha caído en la funda, como quien dice. Como dice eso, como la capucha, el capuchón. La cabra se arranca el cuerno, pero eso le sale otra vez. Va a llevar uno más largo que otro, pero le sale, el otro le sale el cuerno que se ha arrancado. ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas de las cabras. Es que yo digo, como se le haya caído de raíz... ¿O se la ponemos otra vez? No, sale. Una bendición del cielo. Mira, esto va así. Tenía que doler y estar ahora un par de días seriota. ¿Veis? Porque ahora, como todas las heridas, van ahí todos los golpes a parar. El cuerno. Vamos a echar el spray azul, que esto tiene también un poquito de antibiótico. Y así, pues... Pero aquí, a la Chivo, a mí. A ver, tú tienes puesto... Si tienes puesto el dedo, te ha tocado. Mira, me ha entrado hasta yo y no me he hecho nada. A ver, que cuando andas con el spray, siempre te mancha. Siempre. Porque, a ver, pues hace un flash. Aquí te descuidas y sales con la manicura hecha. Pues el menú es un color azul, que es bonito, inspira paz. Si no lo utilizas, me lo manchabas. Eso es de caos. Hay que estar loro que no... Que no críen bichos. Porque Sara es otra. Porque se necesita, ¿qué diréis? ¿Para qué necesitáis? Hombre, lo puedo hacer yo sola. Pero siempre hay más movimiento. Y para explicaros lo mejor, está dos que uno. Porque esa chiva donde la ve, se mueve y tiene fuerza. Entonces... ¿Y ahora qué vas a hacer con el cuerno, ese verde? Nada, le voy a poner un colgante y le voy a pasar aquí. O para escribir, de capuchón. Si os queréis, os le regalo. Tú le quieres, yo te le regalo todo. Que yo cuernos no quiero. No, ni yo tampoco. Espérate. No, estabas muy interesado. Pues ahora el cuerno me lo voy a quedar de recuerdo. Lo voy a preparar y voy a hacer un llavero. No, que yo si quiere, te hago el venado. Como berrea, como berrea. Ya a ver si van a aparecer ahora... A ver, pues hazlo. Hazlo para allá, llámalo para allá. Por si vienen, que aparezcan gallitas. ¿Para allí lo hago o para aquí? Para allá. Hombre, el ciervo siempre berrea para donde está la cierva. Espérate, viene el aire para allá. No pasa ni el sonido para acá. Entonces vete para allá, que se vaya para allá. Pero que el venado berrea siempre para donde está en la cierva. Yo no veo aquí ninguna. Ah, que no ves ninguna. Yo ya estoy amacho. Hombre, a mí me se da muy bien hacer el sonido de la berrea. Mira, mira el chivo. Hazlo otra vez, hazlo otra vez. Si yo lo mato otro día aquí haciendo berrea. Hazlo otra vez, mira el chivo. Hazlo así por atrás, se ha mosqueado. No, hombre, que lo vamos a poner bravo. Antonio, esta es la época también de los berrea, ¿eh? Lo he practicado muchas veces. Y entonces, pues me sale bien. Cuidado, Antonio, que si lo haces muy bien, puede acudir a la llamada. Eso quisiera yo, que viniera una cierva detrás. Yo, para mí, que esta ha metido el cuerno aquí enreando. Y se ha trabado. Se ha salido de aquí abajo. No sé con qué se ha podido trabar. ¿Se ha trabado aquí? ¿O aquí entre barrote y barrote? No, 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 no. Que es que la he visto yo cuando berrea. Tenía la cabeza aquí metida debajo. Pues este es el pan nuestro de cada día. Aquí no te aburres. Un día pasa una cosa, mañana pasa otra, pasa otra. Todos los días hay algo que contar. Pues nada, lo único ya revisión. Y he estado observando la que no quería bichos y fuera. No nos queda de otra. Cosas que pasan. Voy a abrir aquí ya. Buen trabajo, equipo. Ya iremos viendo cómo le crece el cuerno de nuevo a esta chivita tan cafre. Y está Talerta Antonio, que estamos en época de berrea.